Muy buenas noches, los invito a que aprobemos este dictamen porque es un firme compromiso de esta legislatura con las y los quintanarroenses. Es importante mencionar que previamente esta misma legislatura aprobó un agravante semejante en el delito de extorsión a través del cual el sujeto activo amenaza con algún instrumento, algún artefacto que asemeje ser un arma y no solamente que parezca ser un arma, sino que por la percepción del sujeto pasivo, éste tenga esa imagen. ¿Por qué? Porque con esta réplica se causa terror y se causan daños psicológicos a las víctimas que en muchas ocasiones es difícil de atender. Por ello, creo que es importante aparar estos actos y a no tolerar ninguna forma de violencia en contra de las y los quintanarroenses. Así es que los invito a que se sumen a este dictamen. Muchas gracias. Es cuanto.